Cero de maquillaje y ahora se la ve impecable. Increíble, obviamente me gusta mucho ese outfit, no sé cómo es la parte de abajo, pero creo, me hace recordar mucho a Britney como Obsessed It Again en rojo, pero obviamente en azul, con una continuación de ese tipo de vestidos, un látex muy apretado, muy espectacular, lindísimo. Ahora vamos a ver cómo sale Carlos Gino. Wow, y esas caderas no mienten. Hermosísimas, mira qué cuerpazo. Me gusta esa seguridad, wow, mira a la Karol G de rojo. ¿Cómo dice? Jimmy, o sea, la Karol G también. Me encanta la seguridad del cuerpo, cómo no mueve Shakira, y obviamente Karol G perreando. Wow. Wow. Hermosísimas, Dios mío. La verdad, la verdad es que esa primera introducción, las dos bailando y cantando juntas, estuvo estupenda. Pues yo siento, obviamente estamos en una reacción, pero yo tengo que escuchar esta letra muy bien y aprenderme la memoria, está espectacular. La verdad está increíble la tiradera de parte de las dos. La verdad está increíble la tiradera de parte de las dos. Amigos, vosotros me quedenn remotely no estuvimos en una j alcoholic, ¡Gracias!